Elpiosos Bueno pues aquí estamos Minecraft Hardcore temporada 2 Episodio 9 Y no se porque tengo esta sensibilidad La verdad Y cuanto tiempo sin grabar Dios Vale tengo esta sensibilidad Que no la encuentro Controls Joder No se ve que tenia esto Lo de la sensibilidad mas opuesta Esta rara Y ahora no lo veo No se donde esta La sensibilidad esta Joder Fop Uff 75 Bueno pues da igual Ah mira ya esta Más mejor ahora Es de noche no? Si A dormir Uff Aún tengo la skin puesta Sigo sin saber como es Porque tampoco busque Así que ya Lo veré por mi mismo A ver hierro Tenía aquí Vamos 16 Y ahora si Ahora si que voy a hacer cosas vale? Osea no voy a estar todo el tiempo sin hacer nada Tío no tengo cosas de hierro en serio A ver Los palos Tengo los palos tío Esh Vale Vamos a hacer una espada Como no? El set Como se dice? El set básico de hierro Pico Wow dos picos Bueno uno Bueno uno Dos picos Este fuera Y este igual Si Ahora Ahora que? Pal no Pala Pala no Tengo full iron Y voy a hacer una pala de Una pala de piedra Porque si Porque Because yes Aquí Bueno la hecha no No la quiero por la mina Porque vamos a ir a la mina A buscar diamante Si, si Así en torchas Me llevo todas Vale, nueve Bueno A ver que más Comida Tengo 18 de estos Bloques Este lo voy a quitar Y creo que ya está ¿No? Un poco de madera por si acaso Por si acaso Aquí Aquí Uff que susto Vamos Vamos a buscar una mina Claro A ver Estuve mirando también hace tiempo ya lo de Cómo se me quitaron O sea ya no funcionaban el Photoshop ni el En Camtasia Para editar Pues a ver si Me los cogí de otro PC Y Vamos a trabajar Espera Cogí otro PC Photoshop CS5 creo Y Y Camtasia CS El 6 El 6 Y van montañas Creo No sé, no sé Bueno pues eso no Y a ver si voy a probar un día estos Que ya lo hice hace como un mes eso Pero ya no lo intenté A ver si Me vaya O sea me van esos Ese Photoshop y ese Camtasia Studio Vale Va a una mina ahora si eh Que me entretengo así Yo solo Mira aquí Esto parece bonito La verdad mierda Me falta una cosa Muy importante Vale me muero de hambre Ahora que veo esa agua de ahí me doy cuenta que falta el cubo Por la La lava y el agua Sobre todo lava Creo Y A ver Aquí está el hierro Eh Voy a poner esto A quemarse Y así Vale esto lo No sé por qué lo cogí Vamos Aquí El hierro aquí Y mierda Tenemos la sensibilidad No me gusta eso Está muy Como muy Dios Como muy rápida No sé No sé A ver no estaba la cueva esa de antes Por aquí no Aquí aquí Vamos Aquí ya pequeño algo eh Se ve Puff Vale un zombi por ahí Ojo 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 Vamos a coger el agua Ojo Empiezo Hay un creeper allí Vale como hay una dungeon aquí Me muero Yo pienso ya Tío Tío No me ha salto nada Oh nivel 20 Ojalá haya una dungeon tío Uff Joder Como de murciégalo De los guernos Una dungeon Tío Que oscuro este esto Madre mía No quiero morir Por favor Un creeper no A ver por aquí Hay un camino por ahí Pero no Mierda Pero no creo que vaya a ir A ver Más hierro Más agua Se encuentra un cerdo Una oveja O sea que estamos aquí En la superficie Aún Más hierro Por aquí y para abajo Para abajo A las profu... Hola chaval Tiene que haber una dungeon eh Porque... Esto no es explicable La verdad Vamos a poner aquí este bloque Y... Mira... Mira... Lul ¿El zombie acaba el...? A llamao al tío este O sea... Flipante Hice un casco de cubero Vamos a ver... Dungeon por favor Escucho un esqueleto por ahí Escucho un esqueleto Un esqueleto, chavales Vale, más salidas por ahí Yo no sé para que lo cojo, pero bueno Tampoco la experiencia Es verdad, estoy en la 174 Que sacaron hace 3 días, creo 3 o 4, esta semana Hace poco Sacaron, hace unos días sacaron la La snapshot 1 De la 1.8, la primera snapshot De la 1.8 La, no sé cómo se llama La 14 A, B, C, W, X Y, Y, Z Un snapshot De la 1.8 Sí tengo que ver a ver cómo es Se ha reclamado porque dicen que hay muchos bloques nuevos Y que... ¿Cómo era? Y otra cosa que no fue la cuadra Cuidado Bloques nuevos, tío Es que no vi nada, o sea, no vi Nada de esa... De la snapshot Nueva Vale, aquí no hay nada Tampoco Voy a coger este carbón Porque veo que se me van a pagar Se me van a pagar las antorchas Vale, que poco había, tío Aquí, aquí No sé cuándo vivo grabando Pero aún queda, aún queda Lo presiento, aún queda Vale, casi 22 ya Nivel Y tengo que ir por diamantes Para, bueno, para hacer la mesa De encrantamientos Encarantamientos Y... Y diamantes, bueno, pues para Espada y... Y todo esto Pero primero lo voy a hacer Encarantamientos Y tengo que ir al nether, también Obviamente Tengo que abrir todo el 9 Yo no fui al nether aún Joder Joder Uf, uf Ovejas Abejas A ver Todo el chiste carajo Venga, pa' abajo, pa' abajo, chavales Arriba no Uf Cuidado Esto parece peligroso La verdad Escucha un slime Oh, Dios Oh, Dios Me parece ver un... Un zambi gigante Joder Eh, lava Hay lava, ahí Lava, chavales Tío, está cerca el slime A ver si me cae encima así Traba todo Eh, pues nada Por favor Oh, Dios Oh, Dios No 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 Joder Qué pesado el slime, chaval Acabo de llegar Me está molestando más ya Uf Nada Tío, ¿dónde está? Se ha callado Vale Oye, esto es a la mole Me gustan estas cosas así Redondas Si me sale mal Uf Más oro Un zambi Vale Mierda, chaval Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Uf Lo mal que me dijera que si no No Muere, muere Pólvora, pólvora No ¿Qué dices, tío? Joder Me parece escuchar otro creeper Cuando maté al creeper ese Pero no Madre mía, qué tensión Qué tensión Oigan Va a ver que se sube Vamos a recoger esto Rápidamente Uf Cuánto oro El resto no sé para qué Pero bueno Experiencia Y porque roja Y el rojo Bueno, el rojo Es el rojo O sea Ya está No hay más discusión Discusión Joder, qué miedo, chaval Uf Estoy ahora de aquí A ver Una escalera hago Ya está Ahora Es que, tío Está el slime por ahí Más por aquí Uf Espera, espera, espera Espera, chaval Tranquilito Ahí está la muerte Y más La muerte Y demás cosas de Más amigos de la muerte Está el perrito este Tres cabezas Y más El perrito A ver ¿Qué por aquí? Nada Uy, dios Épico Foto Tío, la clave es Una screenshot A ver No sé qué capa estoy Capa 17 Uf Escucha un pollo, tío Escucha un pollo en la capa 17 No Entra en el hierro Dios Tensión, chavales Tensión Una mina Una mina Una mina Una mina Una mina, chaval Una mina Ahí está Ahí está Increíble Vale, voy a poner las coordenadas A ver, espera Que se graben Grábate, grábate Ahí está, se graba Minuto No sé qué minuto es esto Pero bueno, da igual Volveré A ponerse a la mina Cajamos el oro Siguiente capítulo A la mina Vale Tío, te amante, por favor Te amante, he dicho Uf Se me van las antorchas Oh, enjeleto, cuidado Enjeleto Oh, Dios mío Madre, como mole Aquí hay diamante, tío Lo huelo Uf, como mole esto Qué cuevita Oh No, no, el frío Se me acaban las antorchas Oh No, tío, no Uf No te caigas, por favor No Bug 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 Escreto Creo es el de antes Creo Esto hay que tocar, tío O sea O sea A ver si hay diamante por ahí Pero no, no hay diamante Ya está Vale, por aquí Vale, no hay nada No hay peligro Bueno, si no hay peligro Pero da igual No hay diamante por ahí Vale, no hay diamante Ay, sube Esta agua no va a algún sitio, ¿no? Supongo A lo mejor sí Supo ¿Qué hacemos, tío? Es el agua de antes Ah, pues sí, mira No lleva a ningún sitio Esto como yo dije Creo Que estoy hablando un poco bajo Creo Uh, uh Tío, es que hay alguien por aquí No hay alguien por aquí, chavales No, Dios No Míralo ¿Y esto, tío? ¿Y esto? Mira Eh, pues Está ahí Y ya está O sea Me la juego Me la juego Uf Uf Mira, a la pizazura A la pizazuri No sé lo que es O sea, no sé cómo se dice Oh Dios mío Las catarates Of the Rabin Vamos a ver Vamos a ver el oro este Vamos Aquí está Ahora es una gaya Super épica Y así Y así Y ya está Y ahora picar el oro Vamos No, tío No, tío Uf ¿Qué dices? No digo nada Vamos Tío, qué especiales que ha de rato, eh Hay luz Un disparado Se acaba de caer un tipo Un objeto ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás, tío? Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar No quiero que me tire ¿Dónde estás? ¿Qué es eso? Hay un creeper Creo Me voy Me voy, me voy No, lo siento Me voy a mi casita Por aquí ya se va Uf, la mina La mina No tengo torchas, tío Increíble A ver Me traje la maderita Obviamente Para caso de emergencia Me traje muy poca Es verdad Me traje muy poca Pero no pasa nada Porque tengo Uf, 64 y 32 Madre mía Madre of what Broma, si tenía esto también La madera de aquí De La madera de esta De aquí Bueno, pues, sigamos Esto es lo que voy a hacer Se me está haciendo un poco de algo La verdad He dicho Tío, tengo que ir para abajo Tengo que ir para abajo A ver si encuentro aquí alguna 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 no Algún Algún de estos, tío La verdad Lo sabía Lo sabía Lo sabía Anda, ¿vamos para arriba o qué? Ay, no Un de estos, tío Un cofre Un chest Un chest A ver, subida Por acá hay como una cueva Con más mina Es que tengo que ir para abajo, tío Para abajo Ya, porque Hay una cosa ahí Mira, vías Bueno, voy a llevar because yes Vale Because yes Y queda por aquí más Cerro Más vías Bueno, salen estas súper épicas Que me encantan a mí Nada de miedo, pero Pero molan Uf No Araña, tío, araña 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 No, gato Vale Voy a coger las vías Es que no sé, tío No sé, no sé Es como si me hicieran falta Luego Para luego O sea, mierda Sabéis, ¿no? Como si se fue a necesitar Después Se pico así Trata mucho Pero la atropea Esto se quemó Obvio Sí Joder, chaval De arañas Tío Oh, Dios mío Bueno, pues creo que lo voy a dejar Dejar por aquí Vale Porque Porque llevo bastante La verdad Y en vez de buscar diamante Pues estoy Cogiendo vías Así soy yo Vale, pues A ver No sé si te puedes pedir Esto se quemó ¿No? Ok No sé Vamos Vale Oh Da igual, da igual Da igual Bueno, pues Es que siempre me detengo Es que verdad Siempre me detengo Vamos Está ya Está ya Está ya Lo prometo Vale, ahora sí ¿Eh? El like favoritos Si me ha gustado Que no sé Voy a intentar Volver a grabar vídeos Más a menudo Porque subo uno Oh, cofre Subo uno como Cada tres semanas Así, eso no puede ser No Lo siento Así que bueno Cojo este cofre Porque ahí Joder, vaya mierda Bueno, hay melones Otro aero en picaxe Para la colección Así Así Vale, pues Más te lo cojo Porque sí Hombre, hombre Ahora está Y bueno Y bueno, pues Bueno, me he quedado aquí ya Porque Cojo esto Aquí creo que habrá Más Acaba 30, tío Hombre, así Encontrar Encontraré muchísimos diamantes No acaba 30 Claro Vale, venga Ahora sí, ahora sí Venga Bueno, por lo de mis favoritos Si os ha gustado Y todo eso Mis favoritos Ss-sish ¿chenaked? Ss-ssh-ssh-ssh Gracias.